Gracias. Bueno, iniciamos hoy la sesión número 16 de la Comisión Edilicia de Mercado y Comercio, viernes 26 de marzo y son las 3.21. Pero Yanira no llega, ¿no ha llegado Yanira? Bueno, continuamos. Bienvenidas a la Comisión de Mercado y Comercio. Voy a leer la orden del día porque la secretaria pidió permiso. La orden del día es, primero, número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tres, punto informativo con referencia al acuerdo del Ayuntamiento 894-2018-2021 en lo que respecta al presupuesto que existe para la remodelación de los baños del mercado de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Voy a tomar asistencia. Presidente de la Comisión, Luis del Carmen Martín Franco, presente. Blanca Estela, este, pidió permiso. Ciudadana Norma del Carmen Orozco. Presente. Y, este, el doctor Demetrio tampoco se conecta. Y la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Luis del Carmen, ¿puede conectar? No. ¿No se puede conectar? No. Bueno. De todas maneras, hay coro. Con tres, ya somos coro. Si están de acuerdo en que se lleve a cabo esta sesión, levanten la mano. En la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Bueno, como ya lo dijimos, este, para informarles que estuvimos en la Comisión de Obras Públicas y lo importante es que se llevó a cabo la aprobación del acuerdo de ayuntamiento en lo que respecta a ejecutar el presupuesto que existe para la remodelación de los baños del mercado de la delegación de Capilla de Guadalupe. Esto ya no más es informativo. Decirles que estamos, pues, muy contentos porque estamos informando que próximamente se llevará a cabo una obra importante en Capilla de Guadalupe que corresponde a los baños que tanta falta hace para su mercado. Como ya lo han expresado, es un lugar público, no se cuenta con baños dignos, es un lugar que genera foco de infección porque es entre comida y baños, pues, no está bien eso. Y que el interés de todos nosotros que corresponde a esta comisión, lo digo por todos los regidores que estamos aquí en esta comisión, siempre ha sido que esto se lleve a cabo. Y el día de hoy informo que gracias a que fue aprobada esta obra pública, podemos decir que ya próximamente se llevarán a cabo, pues, en parte remodelación, y en parte, pues, más que nada hacerlos como deben de ser los baños. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta o comentario. Yo no voy a solicitarte, porque le has trabajado mucho. Pues, gracias. Yo agradecerles a todos ustedes por el apoyo, porque saben que desde el inicio nos propusimos todos en que esto se lleve a cabo. Y, bueno, próximamente ya podemos contar con estos baños que, qué triste que en tanto tiempo no se les haya hecho caso, cuando es algo indispensable. Pero que afortunadamente, con el apoyo de todos, de este ayuntamiento y de ustedes en lo personal, les agradezco que siempre nos han, pues, sí, apoyado para que se lleve, se concrete, ya, y podamos decir, se hicieron. No nomás queremos, sino ya se hicieron. ¿Sin algo más de parte de ustedes? Nada. ¿No hay nada? Gracias. Pasamos al punto 4, puntos varios. No tengo ninguno. ¿Tienen ustedes alguno? Ninguno. Ninguno. Muchas gracias. Punto número 5, clausura. Entonces, clausuramos la sesión número 16 de la Comisión Edilicia de Mercados y Comercio, siendo las 3 con 25. Muchas gracias. 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 Gracias a ti, Luz del Carmen. Gracias a todos. Buenas tardes. Sí, pero quedamos ahorita en la de...